jugamos una patrocina a este canal bienvenidos a friki guías muy buenas a todos hola amigos hola que tal como estamos pues aquí vamos a hacer hoy un abre la caja una verdad caja de una expansión del hero quest la luna del terror la luna del terror que está ahí ahora mismo precintadita y que van a abrir tanto a andrés como si le quito el plástico antes de dar la vuelta sí sí claro claro sí por favor que hay muchas cositas pero con mucho cuidado es si no queremos dañar para plástico bueno pues si vemos que ya si queréis pues vamos viendo lo que es la lo que es la portada vemos aquí la luna del terror es para el sistema de juegos hero quest y vemos pues eso que hay una portada parece que es el caballero en medio ven por aquí el balo balo el elfo está por el enano y el mago están 5 personajes y sólo pueden jugar 4 y vemos aquí pues a vecino en escalofriante noche luna del terror y pues todo el contenido veis que por cierto esta expansión se supone una continuación directa de la expansión anterior que era la maga del espejo vale así que bueno pues vamos a ver ahora qué es lo que trae de 2 a 5 jugadores para mayores de 14 años y vamos a ir abriéndolo y a ver qué trae el contenido para que nos encontremos primero pues hablando un poco de lo que es el de lo que es el la 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 pp para jugar colaborativamente que como nosotros realmente sí y luego tenemos por aquí los troqueles no si tienen una habitación no y troqueles pero estos son nuevos no si está aquí parecen como moneda esto son abrojos y una carta no de abrojos sólo se ha hecho lo de los espejos que decía si hay unas unas peanas para colocar los espejos y esto tiene que ser las puertas esas los pasaditos secretos las trampillas verdad esto parece como verdad una moneda está como de 5 o algo así no cosa rara estos son como personajes ocultos no se dan la vuelta esto será un personaje más caras bueno después tenemos el libro de misiones que ya sabes nada de spoiler andrés que te conozco y vamos a ir abriendo hasta que podamos ya sabes vamos aquí por lo que es el contenido del mercado negro los de todos los muebles los personajes personajes nuevos que sigo pasando los componentes pero es muy lentito dale venga paso otra a ver desarrollo las misiones tenemos aquí pues eso pasa otra más vale esto parece que son ahí está aunque da un poco de brillo por lo menos se ve ahí dale para abajo vale esto es beber una poción mercenarios elficos hay mercenarios elficos venga ya por fin ballesta exploradora y ya aquí en mapa de misión hasta aquí un mensaje de mentor y aquí ya pues todos los motros que puede salir por ahí spoiler spoiler y ya si quiero abro el final bueno el final y que viene todo esto por ahí y la parte y la última página que ya sabéis que la misión está que pues para que tú lo hagas y lo demás ya es spoiler así que no podemos saber nada más ni nosotros ni Andrés vaya hombre venga las cartas primero venga cartas venga vamos a ver rompelo que es papel me da mucho coraje romperlo no quieren salir oye papel Andrés venga papel bueno que tipo de cartas vienen pues tenemos habilidades de caballero ah vale el nuevo personaje viene aquí en la expansión que es el caballero pero tenemos aquí el propio caballero en sí enséñalo dale la vuelta al caballero ah vale que tiene a ver que tiene aguante 2 2 dados de ataque 3 dados de defensa 7 corporales 2 mentales 2 dados rojos armadura inicial 3 escudos de serie y bueno aparte de sus habilidades si las enseñáis se parece igual eso hacer las cosas entre los dos parada con escudo parada con escudo utilizar escudo para hacer parada una tenacidad tenacidad y reto de caballero reto de caballero osea que básicamente hace cosas con el escudo vale luego están los mercenarios mercenarios hay 4 mercenarios bueno aquí son tenemos un taladora ah vale porque va con hacha taladora taladora élfica la aguja la ballestera y la exploradora dora la exploradora dos cartas de monstruos que son cuantos monstruos son? pues hay unos cuantos esta el arquero élfico el sectario del terror de un momento el arquero élfico tira 4 dados de combate para ataque a distancia no? si vale y además el asterisco era que si estaba al lado como va arquero tira solo un dado pasa a ver este que pone el sectario del terror puede lanzar cada uno de los siguientes hechizos del terror ahora tiene hechizos el sectario vale el caballero élfico que este va con enfada guerrero élfico la asesina puede atacar en diagonal se mueve 10 y puede atacar en diagonal madre mía y en diagonal todo allá el guardia mágico que este de los guardia mágico puede lanzar hechizos siguiendo el terror se puede lanzar hechizos y vale y es tan tocho como un caballero del terror no se si señor el espectro que también es muerto viviente etérea puede lanzar hechizos también y luego la aparición del terror que esta es la miradura más tocha del juego que también tiene hechizos y demás vale después vienen unas cartitas de tesoro ay que bien tesoro no habrá pociones una flor misteriosa una flor misteriosa una planta otra planta una planta ingredientes desconocidos por lo menos son cartas buenas y veneno 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 por hablar hechizos del terror una sola da la vuelta no hay mas hay mas hay una carta de tesoro se ha colado otra flor misteriosa hechizos del terror tres de ellos si señor tenemos canalizar el terror invocar espectros y luego el equipo que tenemos aquí 200 señales de carta de equipo y bueno artefactos que tenemos aquí los arrojos estuche de reactivos bomba de humo hacha enana yermo y luego artefactos hay alquimia hay alquimia hay alquimia hay alquimia manta de la sombra cama de elethorn caja de feni escuda del alba y pergamino de hechizo dos pergamino de hechizo y alquimia que ya es lo que queda eso que será la alquimia se nos regalan nuevas un montón de alquimia vamos tela que son poción de la visión enséñate las pociones rápidamente a ver espera tenemos celeridad poción heroica bueno básicamente parece que son para gastarte los dineros o yo que se pues parece que si yo creo que si igual que hay para contratarlos poción de curación se puede comprar si señor poción de curación ¿cuánto vale? doscientas hay que llegar aquí con tantes pero te dan dos puntos corporales dos puntos corporales bueno pero algo es algo narices un montón de pociones hombre a lo largo de la aventura vas consiguiendo dinero eh vale pues eso básicamente todas las cartas y ahora ya pues las miniaturas por qué queréis empezar por los muebles o por las minis los muebles primero los muebles estos dos que son las bases esos son los del espejo si yo saco un espejo y así se ve también esto como se coloca eso un espejito espejito espejito, espejito mágico no se ha colocado da la vuelta a ver es que por ahí está brillante y por ahí sin brillar jajaja vale está chulo está chulo ¿esto que es? esto parece una mesa ¿no? ¿serás capaz de sacarlo? yo creo que sí una mesa una mesa una mesa una mesa élfica jajaja está muy bien labrada por aquí tenemos un armario ya veis que los insertos se lucen un poco que lo hacen súper apretado un poquillo está muy bien está muy gracioso da la vuelta a ver y pesa y pesa pesa ¿eh? vale ¿qué más? las puertas ¿no? esta es una puerta del terror por un lado la puerta de hierro ¿no? que es la que entra ¿no? y luego esta es la que sale ¿no? la vuelta de madera esta de aquí esta es más élfica ¿eh? vale el caballero ¿cuál? el personaje el personaje este cuando le da un personaje a André otro más se pilla el caballero hombre yo me quitaba el enano por el guerrero por el caballero ¿no? sí 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 por el caballero pues ya no demasiado tarde ya estamos ¿qué quiere enseñar? la asesina hago las cadenas a ver fíjalo un poquito que guay hay dos asesinas ¿no? hay una linterna aquí sí dos asesinas bueno luego los estarios los estarios estos ¿lo ves? los estarios está bien esto es lo malo para pintarlos está súper encajado y además que está tiene buen detalle y todo está bien luego están los los arqueros helficos ¿no? y los caballeros helficos y los guerreros helficos los guerreros helficos sí que llevan su escudo en la espalda y de lo del guerrero helficos que resulta que cuando está justo al lado pegaba con menos dados porque como tiene el arco no es acelerar lo mismo el arquero el arquero por eso ponía el asterisco vale pues déjalo ahí y vengase levantad esto que toca las minis nuevas espectaculares también alaaa qué chula ¿lo queréis enseñar? madre mía esos son los mercenarios ¿los mercenarios? ¿estas son los que podemos comprar? esa es la aguja ¿no? esa es la aguja ¿no? la aguja sí ahí va que guapo así lo va complementando venga este de aquí ese es el este es la ballestera ballestera la ballestera ¿y este? este tiene que ser un guerrero lleva también su espada y su escudo ¿y este? este es la taladora la taladora esta es la taladora esa es la de la exploradora esa es la exploradora esa es la exploradora vale y ahora os quedan ya los caballeros elficos guerreros elficos del copón ¿no? ah esto los que hacían magia como los caballeros del del caos del caos la excepción del escudo ¿eh? pues el escudo es elfico sí 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 es que no se da mucho aburillo le voy a poner la mano detrás a ver así es como un ave lo ves mejor sí mejor sí está muy chulo tela luego están bueno los espectros ya venga si saca saca esto pone la mano detrás y se te ve la mano porque es transparente es que es transparente tiene detalles esto parece agua ya te digo esto también es transparente esto también es transparente esto también es transparente qué es eso se supone qué chulo se le pone una luz debajo una mesa de espectro se le pone una luz LED debajo y se ilumina sí señor tiene pinta de como si fuera una especie de sarcófago o algo así bueno este es el gran enemigo final ¿no? que es una especie como de... este no hemos visto quién era esta de aquí tiene sólo una cabeza sí una especie de cabeza como flotante está por aquí el monstruo pasa que no sé dónde lo muestro a ver que te lo busco tiene que haber de enfadada eso sí es la aparición del terror esta la ve aquí oye la cara vale y ya pues qué quedan pues quedan los atresos las estatuas y el librito ese las estatuas son distintas las estatuas son igual sí son distintas son distintas qué guay por al lado es un hombre ¿no? vamos es que encima está guay como atresos esto ¿eh? no mal rollo ¿eh? seguro que está cagando algo pero como se la han currado esta gente ¿eh? qué bien está qué guay tiene un huequito y queda ya pues la mesa esa ahí bueno es... ¿qué onda? otra mesa con libros chula con la bola de cristal y todo mesa de magia ¿no? mal rollo da pues con el carnero ahí la calavera ahí jajaja bueno pues ya hemos visto todo el contenido ya si queréis podéis enseñar la caja de... de esta... de esta expansión de esta luna del terror ya hemos visto pues todo el contenido no sé si se me va a estar escuchando porque estoy en el quinto pimiento del micrófono pero ya si queréis despedir a vosotros decir algo que ha parecido la expansión maravillosa de entrada tiene buena pinta ¿verdad? me encanta vamos estoy deseando jugarla y creo que eran diez o veinte de aventuras no diez que se añaden a las diez que venían en el continuación de la luna del terror así que de... de... de la maga en el espejo la tabú este que hace algo con esto ya ves esto cuando salga ufff así que venga pues después de esto si queréis hasta luego decirles la fórmula si os gusta el vídeo venga venga si os gusta el vídeo pues dale ¿qué podéis darle? a un me gusta y además la campanita para suscribiros y suscribiros al canal eso es y además que tenemos una nueva tienda patrocinadora ¿jugamos una? que se suscriben con el enlace que debajo y os ponen el código le darán un 5% descuento en la primera compra y si lo usáis ¿qué pasa? que nos ayudáis un montón como lo sabe venga nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós